no baja y ahora la mayoría de contagios se reportan en la zona rural, afirman los expertos. También estamos viendo que se están incrementando el número de casos en áreas, departamentos, municipios que no habían tenido una alta incidencia. Esto es de esperar, pues estas estadísticas no podemos nosotros ser indiferentes ante ellas, ante una apertura económica. Y es que en lugares en donde no hay fácil acceso, ni por aire, tierra o agua, este virus diminuto pero asesino ha logrado llegar y terminar con la vida de sus habitantes. En dos meses, tres meses de pandemia, Olacho no reportó ni un contaminado, es más, ni un contaminado ni un deceso. En la actualidad tienen 52 personas fallecidas y más de 800 casos. En el lado de Progreso, en el sector de Lloro, hay una gran demanda también. En el lado de Colón, en lo que es Tela, todo el municipio, toda la zona de Atlántida, hay una demanda de féretro para que son trasladadas del lado de Occidente para aquella zona. En el lado de Choluteca y el Paraíso se ha incrementado enormemente, no digamos en Lange y en Valle donde reportan, en Lange y en San Lorenzo reportan una cantidad de contaminados y de fallecidos. Los expertos aseguran que se deben tomar medidas de inmediato y parar esta ola de contagios en las poblaciones alejadas de las grandes ciudades. Potenciar también los centros de salud policlínicos regionales para una correcta determinación, aislamiento y tratamiento de estos casos. Si bien es cierto la apertura de triajes ayudará a controlar el virus, el uso de mascarilla y practicar el aislamiento físico siguen siendo los mejores antídotos para evitar contagios. Wendy Aguilar, LTV Noticias.